Bueno, este proceso fue una conjunción de entidades nacionales, provinciales y locales que se aunaron atrás de un proyecto común que fue la de poner en funcionamiento una radio local. Y en lo que hace a la participación concretamente de parques nacionales, fue el Parque Nacional del Rey, el que desde el ámbito nuestro tuvo, digamos, la participación más activa dentro de este proceso. Para el Rey, la zona del Fuerte es una zona muy importante porque forma parte del entorno del Parque Nacional. Entonces mantiene una relación fluida con la comunidad del Fuerte, imprescindible con los vecinos, digamos, al Parque Nacional. La conservación del parque depende en gran medida de las acciones o de los acuerdos que se alcancen con los vecinos. Bueno, entonces hay un vínculo fuerte entre el parque y la localidad del Fuerte y eso llevó a que el parque se sumara, digamos, a este proceso de articular políticas públicas con otros organismos nacionales y provinciales que, en este caso, han hecho posible, digamos, la puesta en marcha de la radio. Esto posibilita, digamos, a la localidad del Fuerte hacerse oír localmente, expresar sus inquietudes, sus necesidades y su visión con respecto no solo a las políticas públicas que se llevan adelante, sino respecto a su rol a nivel regional.